hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a su canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para intentar reparar el error cuando no puedes enviar fotos por whatsapp o no puedes enviar imágenes por whatsapp ok la primera posible solución es que vayamos a menú luego ajustes de allí vamos a ir a donde dice fecha y hora ok cuando estemos allí dentro de la fecha y ahora vamos a ustedes quizás les va a aparecer estas opciones habilitadas y lo que vamos a hacer es deshabilitar una por una ok muy atentos luego la volvemos a habilitar cuando ya la hayamos habilitado pues reiniciamos el teléfono y observamos para ver si el problema se soluciona ya que muchas veces no podemos enviar imágenes o fotos debido a que la fecha y la hora no están correctamente configuradas si ustedes por ejemplo están conectados a una red wifi es muy importante asegurarnos de que esté hemos conectado a dicha red ya que muchas veces nosotros intentamos enviar y resulta acontece que no estamos conectados al internet la tercera posible solución es que si por ejemplo estás seguro de que estás conectado que tienes internet vamos a ir a menos luego ajustes de allí vamos a ir a la opción que dice copia de seguridad y restauración la vamos a seleccionar cuando estemos allí vamos a darle donde dice restablecer ajuste de red muy importante aquí se va hasta restablecer tanto los datos de wifi los datos que tienes guardado en bluetooth o sea las personas que tienes agregada allí y los datos móviles se van a reiniciar de tu teléfono entonces tú le vas a dar donde dice restablecer ajustes introducen las contraseñas si es que la tiene y éste se va a restablecer tu red wifi y luego procedes a ir a menú ajustes wifi selecciona la red y te conectas a ella ok ya que cuando haces ese procedimiento te desconecta automáticamente de la red wifi la cuarta posible solución es que tienes que asegurarte al 100% de que tienes espacio suficiente en tu memoria microsd ya que muchas veces se debe a ello entonces te invito a borrar algunos vídeos algunas imágenes e intentas para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esa manera pues te invito a darle menú luego ajustes baja aplicaciones de allí vas a donde dice whatsapp en whatsapp bajarle donde dice almacenamiento le da en borrar caché e intentas para ver si el problema se soluciona si no te funciona borrando el caché puedes borrar los datos pero recuerda que cuando borremos los datos se va a vas a tener que volver a iniciar la sesión en tu whatsapp ok así que muy atentos con eso que les acabo de decir si no te va a funcionar de esa manera pues te invito a ir acá permisos y luego baja acá a los tres puntos que estás viendo en la parte de arriba y le vas a dar donde dice todos los permisos o simplemente le das habilitas todas estas opciones que estás viendo acá yo la voy a dejar deshabilitada ya que a mí me está funcionando correctamente así como lo tengo otra cosa que a veces funciona es que solamente debemos reiniciar el teléfono ok reiniciamos el teléfono y a veces se soluciona de esa manera si no se llega a solucionar de esa manera pero van a tener que ir a ajustes luego van a aplicaciones y seleccionar restablecer datos de fábrica recuerden que cuando restablecemos datos de fábrica se nos van a borrar todos los datos que tengamos en la memoria del teléfono más no en la memoria de micro sd entonces le vamos a dar donde dice restablecer teléfono lo restablecemos y se van a ahorrar todas las aplicaciones así que muy atentos con lo que les acabo de decir bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones a veces funciona también es reiniciando el módem el módem que te está mandando el wifi ok así que atentos con eso también bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones son las que tengo por ahora todos modos me lo hace saber en los comentarios para tratar de ayudarte a cualquier duda compártelo con tus amigos en tus redes sociales desde facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego